¡Suscríbete al canal! Mi vida vale y no sé por qué ¿Quieres que pida perdón? Quizás tú también hayas hecho algo mal De tanto volar caerás, tendrás que aprender a caminar Todo su poder, su inmensidad De nada sirve en soledad Por tu error hoy debo pagar Alzarse y andar No depender de nadie más De ningún otro ser En tu nombre de cambiar Toda la historia Soy solo un nombre más Esta cruz no es la verdad Ni tú la gloria Dales libertad Y esa es la verdad Ellos creyeron en ti Fue tu voluntad Por eso estoy aquí Debes rezar por vivir Por ello soy Voy a morir Tus hijos se han de guiar Por todo lo que Yo les enseñé Y un día comprenderán Que adelantarse y caminar Alzarse y andar No depender de nadie más De ningún otro ser En tu nombre de cambiar En tu nombre de cambiar Esa es la verdad Esa es la verdad Y un día comprendere La historia En tu nombre he de cambiar toda la historia Soy solo un hombre más Esta cruz no es la verdad Ni tú la gloria Mal es libertad Y esa es la verdad Gracias por ver el video